Bueno, esta noche me da mucho gusto retomar las charlas con PRODECON para aclarar muchas de las dudas que usted tiene en materia tributaria. Esta noche nos acompaña el maestro Andrés López Lara, subprocurador de protección de los derechos de los contribuyentes. Un gusto, maestro, que estés con nosotros. Un gusto que nos recibas nuevamente. No, bueno, es que lo platicamos con Edson Uribe. Esta sección ha sido de una enorme ayuda para nuestros televidentes y cómo no seguirlo si es tan relevante. ¿Qué nos traes hoy? Pues fíjate que dentro de las facultades de PRODECON una de ellas es atender quejas de contribuyentes. El año pasado tuvimos el caso de un contribuyente que presenta su declaración anual de impuestos del ejercicio 2016. Él es un asalariado, obtiene un saldo a favor muy chiquitito, me voy a permitir citar la cifra, tres mil setecientos ochenta y ocho pesos. La presenta en el sistema de programa de devolución automática que instaura el SAT. Meses después, semanas después, lo consulta y el sistema le dice que la autoridad necesita verificar con documentación el saldo a favor, que presente un formato electrónico de devolución. Es una segunda modalidad de presentar la solicitud de devolución. Así es. Lo intenta y el sistema, a decir del contribuyente, no lo deja. Ahora, le aparece que ya está negado el trámite. Entonces, viene a PRODECON a quejarse de eso y es que no conozco las razones por las cuales me está negando. PRODECON instaura la queja y le requiere al SAT, a la autoridad responsable del área de auditoría del SAT, la respuesta y nos dice, sí, ya se presentó ese nuevo formato electrónico de devoluciones y yo ya hasta lo resolví en forma negativa porque no acumuló los ingresos que percibió como trabajador de la PROFECO. Volteamos con el contribuyente, eso es lo que hace PRODECON, le dice al contribuyente, mira, esto me dice la autoridad y me dice, yo nunca trabajé en PROFECO en 2016. Nosotros tenemos la facultad de investigar y le requerimos a PROFECO y nos confirma. ¿A quién no trabajó? Aquí no trabajó en 2016. El propio SAT, otra área del SAT, la de recaudación, tiene todas las declaraciones informativas de los patrones. Le preguntamos también, dice, no lo reportó PROFECO. Con esos dos datos de PROFECO y del SAT, me volteo otra vez con el área de auditoría del SAT y le decimos, oye, no es cierto, no recibió ingresos en 2016. Y nos contesta simple y llanamente, ya está concluido el trámite en mi sistema y yo no puedo hacer nada. En el trámite de queja, cuando nosotros advertimos una violación grave, como esto lo es, si no hay solución, el ombudsman fiscal, que es PRODECON, puede emitir recomendaciones públicas. Y eso fue lo que hicimos. Acabamos de emitir la semana pasada la recomendación 12-2018, que ya notificamos a la autoridad y que tiene un plazo para decirnos si la acepta o no. Si la acepta, podrá resarcir al contribuyente en sus derechos violados. ¿Y si no? Si no, como PRODECON tiene múltiples servicios, tiene el servicio de representación legal y ya estamos impugnando en medio de defensa, en juicio, esa resolución. O sea, el contribuyente tiene por todos lados el apoyo de PRODECON como ombudsman para tratar de solucionar el conflicto sin llegar a un juicio. Pero como esto no ha sido posible, nosotros ya lo estamos defendiendo a través del servicio de representación legal y estoy seguro que ahí lo vamos a ganar. ¿Cuántos como estos casos se darán? Fíjate que tenemos el mayor número de quejas, el porcentaje más alto es el de devoluciones, pero la mayoría las resolvemos de manera adecuada sin llegar a un medio de defensa. Casos realmente excepcionales como este es donde no nos queda otra más que recomendar a la autoridad y evidenciar la mala actuación o la mala práctica. Y estamos hablando de un monto chiquititito, pero que finalmente es un monto que al contribuyente le es importante, sin duda. Parafraseando aquel anuncio de hace algunos años, los derechos humanos no tienen cuantía. Aquí el contribuyente ve afectados sus derechos y el ombudsman fiscal lo ayuda, lo defiende y recomienda en este caso a la autoridad que actuó mal. Recuérdanos, por favor, cómo la gente puede acercarse a Prodecon. Tenemos varias vías, obviamente la forma presencial para el contribuyente de a pie es una de las más usadas, pero también tenemos el correo, en nuestro correo atenciónalcontribuyente arroba prodecon.gob.mx O bien, vía telefónica, tenemos chat, ya que funciona de manera muy frecuente, el contribuyente se acerca mucho por esta vía y también de manera escrita nos llegan consultas, solicitudes, cualquier asesoría que necesite el contribuyente y obviamente las quejas. Pues ahí está esta invitación que siempre hacemos a que se acerquen a Prodecon. No hay problema sin solución, se pueden encontrar vías de soluciones, es lo más importante. Maestro Andrés López Lara, te agradezco muchísimo. Los agradecidos somos nosotros. Y aquí estamos, puestísimo ya los lunes, instituido de nueva cuenta este espacio para Prodecon en Meganoticias TBC.